¡Suscríbete al canal! ¡Manos arriba! ¡Oh, por Dios! ¡He resbalado en un charco de aceite! ¡Oh, no me toques! Hola, me llamo Steven Russell y soy un timador. Fraude aseguradoras, tarjetas falsas, vendía tomates podridos... Pero no hacía daño a nadie. ¿Su identificación, por favor? Sí, por supuesto. ¡El zapato! ¡He perdido el zapato! Hasta que un día ocurrió algo maravilloso. Me llamo Philip Morris. No estás hecho para este sitio, Philip. Fraude al seguro. No, no, yo fraude al seguro. Tranquilo, yo me encargaré de todo. Eso es lo más romántico que han hecho por mí. ¡No te preocupes! ¡Volveremos a estar juntos! ¡Te lo prometo! Traigo una orden de excarcelación para Philip Morris. Soy su abogado. ¡Qué guapos estás! He comprobado sus referencias y le tienen en un pedestal. Solo puedo decir maravillas de Steven Russell. Es un tío muy legal. Queremos que sea nuestro director de finanzas. ¡Oh, señor! ¿Te gusta? ¿Nos lo podemos permitir? No te preocupes por el dinero. ¿Golf? ¡Joder, me cago en la leche! Disculpen mi lenguaje. Mi madre fumaba durante el embarazo. El amor es un gran misterio. Quiero que estemos juntos. Siempre estaremos juntos. A veces te hace feliz. ¿Tan grande es la paga de Navidad? Un pastón. ¿En julio? A mí también me pareció raro. Y a veces triste. ¡Oh, por favor! Tengo algunas preguntas sobre esas cuentas que hemos abierto. Haces cosas que jamás imaginaste que harías. Steven, ¿has vuelto a meterte en líos? Nadie me conoce como tú. ¡Philip Morris, te quiero! ¿No eres abogado, verdad? ¡Mendroso! ¡Philip, abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Solo un poquito! ¡Mendroso! ¡Mendroso!